Bienvenidos a Positivos y Positivas a No Hacías Falta Yo soy Garruba y te voy a hablar de unas zapatillas Puma que se parecen... Antes que nada suscribite a No Hacías Falta, dejá un like y comentá todo lo que quieras Hay unas zapatillas que causaron revuelo, así leí la noticia, causaron revuelo Zapatillas Puma causan revuelo, revuelo A ver, son estas zapatillas, estas que aparecen acá Sí, se parecen a este señor, ¿no? O sea, se parecen a Hitler Mirá, está el peinadito, el bigote... ¿Quién fue que las hizo que se parecen tan bien? No entiendo el diseñador que hizo de esas zapatillas ¿Qué criterio tomó? O sea, googleó diseño copado para zapatillas Y pone esto, se re parece a Hitler, pero el peinadito todo De hecho se parece bastante a las figuras de South Park El dibujo animado ese Es como si fuera un Hitler en versión South Park, es increíble Además me imagino a la gente usando las zapatillas y automáticamente empezando a notar que su vida cambia Que era gente como, que el fascismo les va como así, invadiendo el nazismo también En realidad el nazismo, ¿no? Que el nazismo, y tengo ideas de derechas, fachas, así como... Les van invadiendo su cuerpo Igual voy a decir una cosa, en Latinoamérica y en varios países No, 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 no hicieron falta las zapatillas esas Es como que ya el facho adentro a la gente le salió solo Es como que ya automáticamente, no precisaban... Puma llegaste tarde, ya el fascismo llegó De todas maneras, no sé qué va a pasar, o qué puede llegar a pasar con las zapatillas estas Y las van a sacar del mercado O dirán, bueno, hoy hacemos una que se parezca a Hitler Mañana hacemos una que se parezca al Che Guevara Y así vamos haciendo de personajes infantiles y de adultos ¿Te imaginas comprando unas zapatillas de esas con la fama que ya están agarrando y que la gente te diga Ey, llevas a Hitler en los pies? Igual digo una cosa, ¿no? Esto a propósito evidentemente no fue Qué mala suerte hay que tener para que tu último diseño sea esto y se parezca tanto a una persona Que fue, digamos, un poco odiada Un poco Chau chau Suscribite a No Hacía Falta Dejá un like si te gustó el video Y compartilo con tus amigos